La guerra de los mundos El sábado ha quedado grabado en mi memoria como un día de incertidumbre Fue también una jornada calorosa y pesada, y el termómetro fluctuó constantemente Yo había dormido poco, aunque mi esposa logró descansar bien Por la mañana me levanté muy temprano, salí al jardín antes de desayunar y me quedé escuchando Pero del lado del campo comunal no se oía nada más que el canto de la alondra El lechero llegó como de costumbre, oí el estrépido de su carro y fui hacia la puerta lateral para pedirle las últimas noticias Me informó que durante la noche los marcianos habían sido rodeados por las tropas